... Soy Berta Collado, la que se duerme en cualquier lado. ¡Ay! Como empiezo a tener la espalda como un acordeón... ...me he venido a hablar con la nueva imagen de unos colchones... ...Tamara Falcó. ¿La habrán elegido porque tiene una vida de ensueño... ...o porque se duerme hasta conduciendo? En breves minutos va a aparecer Tamara Falcó... ...se va a sentar en esta cama maravillosa... ...con esta manta de visón, que esto es un escándalo... ...bueno, pues a ver si viene. ¡Tamara! Me cargo la cama. Bueno, ¿por qué crees que te ha elegido Vitrui Luquino... ...para ser imagen de sus camas? Bueno, yo creo que a lo mejor porque me he independizado... ...y además como éramos amigos y adelante, pues... ¿Sabías que el colchón era rejuvenecedor? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, es increíble. Es una maravilla porque encima estás durmiendo... ...y no necesitas ni contorno de ojos... ...no necesitas ni crema. Y si te la pones ya, no te quiero ni contar. Tú cuando duermes, confiesa, ¿eh? Eres de las que roncas, respiras fuerte, se te cae la babilla. Creo que me muevo bastante, pero vamos, roncar y eso no. De todas maneras, como estoy dormida, tampoco me entero. Sí, pero cuando dormía con mi hermana, Ana, sí, se quejaba porque muchas veces aparecía... ...se daba la vuelta y tal. ¿A ti qué te quita el sueño, Tamara? Hay tantos temas, yo qué sé, la jubilación a los 67, la crisis, el paro... Pues eso, ¿no? Evidentemente los problemas. Los problemas cualquier tipo, ya sean personales o... ...los problemas. ¿Cuál es la postura perfecta en una cama para dormir? Dicen que boca... Dicen que boca arriba, ¿no? Porque puedes respirar mucho mejor y para, ¿sabes? Colocar el cuello correctamente. Entonces, lo intento, pero la verdad es que como me muevo mucho... ...no te creas que no siempre acabo boca arriba. Como te has independizado, te voy a hacer el test de la nueva independizada. Pero si no te importa, lo hacemos en la cama. A ver, me voy a sentar. ¡Uy, qué como! ¡Uy! ¡Uy, que me quedo aquí! ¿Qué regalos cutrecillos te han hecho para tu nueva casa? Sobilla de color negro. ¿Te han regalado? Para grabar los platos. ¿Y eso no te ha gustado? Bueno, sí, sí, me ha encantado. Tú para comer, que me han dicho que no se te da muy bien la cocina, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres, platos elaborados, precocinados o tu madre de vez en cuando te da algún tupper? Mi madre me da tupper, definitivamente platos precocinados y primera opción, yogur y sándwich. ¡Pero qué vaga, tía! O sea, ni poner el microondas. No, 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 qué vaga, ¿no? Pero tú sí. ¿Poner lavavajillas lo ponemos o tampoco? En lavavajillas sí, pero hay cosas que no entran en lavavajillas. ¿Y para la decoración, qué te gusta? ¿Algo minimalista, algo más rococó, Ikea? Pues no sé, es una mezcla, una mezcla, pero algo en lo que te sientas cómodo. Si te sientes cómodo en el minimalismo, perfecto. Si no, pues cosas que reflejan tu personalidad. Bueno, yo te he traído un regalo para tu casa. ¿Sí? Es un felpudo, pero yo no sé si tienes. Pone hola, porque el hola también es una cosa que es una revista donde yo te veo mucho. Digo, igual le gusta. Hombre, muy fino no es, pero le da un toque así un poco country. Perfecto, perfecto. Me tienes que prometer una cosa, que tienes que hacer una fiesta en casa e invitarme. Perfecto. Pero no cocines tú. Ya llevo yo todo. Me parece muy bien. Gracias. Cris en la red. Cabecera. Mira qué mona viene. Que vengo de alz. Hola, preciositas. Hola. Ay, qué guay, las tres juntitas. Ay, qué mona es. Me encanta. Bueno, bueno, pues es mucho mejor, la verdad, sí. Tenemos más espacio que con Miki. Porque mira, las dos, más Miki y más su cabeza, estamos muy juntitos aquí. Estamos muy juntitos. Puede ser. Pero bueno, vamos rapidito, que el tiempo es oro. Cada minuto que pasa, perdemos tiempo para llegar al millón de seguidores. Así que, Berta, mira cuántos seguidores tenemos hoy. Ay, por favor, qué emoción. Pues tenemos ni más ni menos que 729.594 seguidores. ¡Pum! Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, qué guay, qué guay. Ya saldremos a celebrarlo, chicas. Claro. Las tres. Oye, ¿qué más tienes, Cris? Pues he salido a la calle para ver si la gente está de acuerdo con lo de la ley, esta ley del tabaco, que dicen que puede favorecer el ligoteo. Y la verdad que es que hay un poquito de todo, ¿eh? Así que, dentro vídeo.